PRODUCCIONES VOCHO VIRUSIN PRESENTA NO PUEDE HABLAR NO ME DEJAS DE DEFENDERME ME TIRASTE CUANDO TODO LO QUE ESTUVO Y ALGARSE ME DIJISTE SONTERÍAS Y MIS ÁGRIMAS POR DARO YO POR DARLE LO MEJOR QUE ES LO QUE GANOS PERO ME AMIRÉ Y TENDRÁS QUE CONFORMARTE CON LA NADA ATRAVESARÉ TU ALMA CON MI ESPADA MI ESPADA AL OLVIDO MI ESPADA AL OLVIDO PERO NO ME DEJÉ COMO TÚ ME ESTÁS UNIENDO EN EL OLVIDO Y EN VERDAD NO TE VAS A MORIR DEL FRÍO EN TU CUMBLEAÑO MI OLVIDO SERÁ UN REGALO CHEVANDO AQUI A SEQUENTA TROMPETA MIS ÁGRIMAS 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 MIS ÁGRIMAS